¡Hola! ¡Bienvenido al canal de Tony! ¡Estoy jugando a los Simpsons Springfield! ¡Vamos con otra misión del evento! ¡Bug no me importa! ¡Vale Homer! Para que Mars vuelva contigo te enseñaré lo más importante en el Xbox, anticipar los lanzamientos. ¡Vas a flipar! ¡Tienes que ser un lince! ¡Mirar para todos los lados, más rápido que nadie! ¡Imagina que eres el bateador! ¡Si sabes cuál va a ser el próximo lanzamiento, sabrás dónde batear! No es así como los astros y los redshocks hicieron trampas para ganar el mundial. Sí, pero te estoy enseñando a anticiparte a los lanzamientos a la antigua Sansa, con los ojos, para que mires bien, ¡se atento! No sé cómo voy a conseguir recuperar a Mars con esto, sinceramente. ¡Homer! Si te da mejor anticiparte y entender lo que quiere Mars, ¡puede que descubras cómo salvar tu matrimonio! ¡Ah! ¡Ya lo entiendo! ¡Es una metáfora de esas! ¡Vamos a por el edificio Mansión Mitchell! ¡Hay que completar la misión! ¡Bug no me importa! ¡Cuarta parte! Recoger 200 minicasco de béisbol, hacer que Homer intente jugadas de béisbol impresionantes y que Mars intente pasos de baile sugerentes, mientras que Davita Vicks le enseña. Pues de momento, que todos los participantes vayan a por minicascos de béisbol. En el estadio de los Isótopos, un montón de manitas, ok? ¡Primeros minicascos que llegan a esta cuarta misión! ¡Ya van 48! ¡Ahora sí! ¡Homer intentará jugadas de béisbol impresionantes! ¡Cuatro horas! Me pierdo para recoger minicascos, como hacía Mars, que intentará pasos de baile sugerentes, mientras que Davita Vicks enseñará esos pasos sugerentes a Mars. Los minicascos van a quedar para... Lisa, Bar, Merhaus, Meg, el abuelo y Moe. ¡Otra vez esas manitas, ok! En el estadio de los Isótopos. Mars, después de enseñarte este baile tendrás a Homer comiéndote la palma de la mano. Te lo aseguro, ¿eh? Tú haz esto y lo otro. Es algo que hace si llevo comida. Un, dos, tres, twerking. ¿Twerking? ¡Claro! Con esto no podrá pensar en comida. ¡Si tú lo dices! Pues vamos allá, hay que volver a poner a todos estos personajes a trabajar en el estadio de los Isótopos. ¡A por los minicascos! Y espérate que no se me olvide ir a por las seis rosquillas de la fábrica de rosquillas del Arlaz. ¡Qué bien! ¡Qué ricas! ¡Ciento sesenta y seis! ¡A por más! ¡A por más! ¡Cada día! ¡Veinticuatro horitas! ¡Hombre! ¡Más pulgares ok en el estadio de los Isótopos! Y ahí se van recogiendo las 126. Creo que me quedan ocho horas para conseguir este genial premio. La mansión Mitchell. Pero hay que esperar cuatro horas y luego otras cuatro. No son las ocho de seguida. Aquí tengo los personajes. Siguen currando en los vertederos y en las fábricas de reciclaje de Springfield. Los tengo machacados. Trabajan cada cuatro horas. Para conseguir recursos, intercambiarlos por planos en el tablón de proyectos del Monorail. Y entregarme vías misteriosas y rosquillas. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios! ¡Que la mansión tiene muy buena pinta! Creo que van a faltar cuatro horitas. Si no, he hecho mal las cuentas. Ya sabes, la B12 falla a veces. ¡Ahí va! ¡Muy bien! Pues en cuatro horas conseguiré los 26 minicascos que faltan. Sigo ahí, los vertederos. Muy pesados, soy muy pesado. Para que vengas aquí cada cuatro horas. Que es importante. Que te vas a llevar rosquillas. Y lo sabes. Que puedes hacer el Monorail más grande de la historia. Que yo no quiero. Que ya no voy a poner más vías por mi ciudad. Que no la voy a colocar. Que no quiero. Que me dedico solamente a conseguir personajes y rosquillas. Mira. Tocando a visitantes de Crustylandia. Me voy a llevar una rosquillita. Ahí lo tienes. En la cabeza de Crusty el payaso. La entrada a Crustylandia. Y todavía puedo conseguir. Hay otra rosquillita. A ver como. Pues que haciendo que el tiempo de la tienda de comics. Curre. Fan feed de Radioactivo Man. En ocho horas. Con tranquilidad y paciencia. Que ya tengo aquí. A quien me busque los mímicos. Y los señores que trabajan. Los. Los. Vertederos. Pues eso. Que sigan haciendo. Los que. Son necesarios. Pues ahí tengo a la amiga. Maggie Simpson. Que quiere jugar en la fábrica de Play Doh. Al escondite. Ya me gustaría a mi. Tener una fábrica así. Chula. Porque no la hacemos aquí. Y jugamos. Al escondite. En la fábrica de Play Doh. Y que cada día. Cambiando las fichas. Sean escondites distintos. O laberintos distintos. Joder. Madre mía. Eso tiene que costar una pasta. Pero ahí dejo la idea. Seguro luego lo hace. Y me quiere hacer un regalito. Pues yo lo acepto. Porque no. Y participo ahí. Y hago cuatro jugaditas. En la fábrica de Play Doh. Y soy yo el que me tienen que buscar. Yo el que me escondo. Ya te he encontrado Maggie. Jeje. Te estaba distrayendo con esta conversación. A lo tonto. Pues. Tras esta. Este jueguecito del escondite. Una, dos o tres rosquillas. ¿A dónde? En la caja de la derecha. Perfecto. Qué suerte tengo. Y tres rosquillas más para la saca. Ahí veo esa manita. Del tipo de la tienda de cómics. Otra rosquilla. Oiga. Póngamela con un cafelito. Qué rico. Ay, ay, ay. Se me hace la boca agua. Para recoger esas mini cascos. Homer. Nuestro matrimonio está en la cuerda floja y tú te pones a jugar a la pelotita. Buck me ha dicho que aprender a anticipar lanzamientos me haría escuchar mejor a las personas. O algo así. ¿No es eso lo que decías tú también? ¿En serio Buck? ¿Todo lo solucionas con el béisbol? Deberías variar un poco. Bueno, tú lo solucionas todo con bailes sexys. Igual deberías cantar un poco en lugar de usar autotune en todo. Qué alivio es no tener que estar casada contigo, chico. Pues sí. Prefiero jugar para los marlins antes de volver a ver tus bailes sexys. ¿O no? ¿Estáis ligando o qué, chicos? Pues ahí tengo la mansión, Mitchen. ¡Pedazo de casa! ¡Míralo! ¡Guau! Espectacular. Yo sé de alguien que seguro que tiene mansiones así. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, madre mía! Si la ves... Algunos de los futbolistas famosos se la compran. ¡Mir! Buck, ten cuidado. Que te quitan... La mansión y a la tableta. Ándate con tonterías. Más vale que hagan las paces. ¡Pedazo de casa! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de casa! ¡Me encanta! Bueno, la voy a colocar aquí mismo. Y ahora tendré que esperar cuatro horas a que se construya. Misión completa, Buck, no me importa. Cuarta parte. Voy a por esas seis rosquillitas de la fábrica. De rosquillas Larlath. Acumulo 177. Y ya tiene que estar construida la super mansión Mitchel. Ahí la tienes. ¡Toma! Espectacular. Ahí también se puede jugar al escondite. Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje estar corriendo ahí. Quedan un montón de cosas por hacer que iremos viendo en próximos capítulos. De momento lo dejo aquí por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie, porque ya lo sabes, aquí sigo jugando e investigando los Simpsons Springfield Tap It Out. ¡Hasta luego!